Bueno, Jesús estaba en el monte de transfiguración, ¿se acuerda? En Mateo 7, hubo dos personas del Antiguo Testamento con él, ¿se acuerda? ¿Quiénes eran? Moisés. ¿Moisés? ¿Carol? ¿No? ¿Cómo? ¿Carol? No. ¿Cuándo estaban en la transfiguración? En el monte de transfiguración. Oh, estaba Elías. Elías, Elías, ok. Dos hombres muy honrados en la Biblia. Moisés. Necesito un... Le voy a quedar. Ok. Siempre estoy cogiendo eso, ¿verdad? Ah, otra vez. Moisés. Y... Elías. Y en otros estudios hemos estado en Éxodo. La gloria que Dios dio a Moisés en Éxodo 33. La segunda vez que Moisés subió al monte de Sinaí. Y Dios estaba mostrando su gloria, ¿se acuerda? Y hubo terremoto y humo y rayos y una bocina y una trompeta para demostrar su poder. Y la tierra temblaba. Pero así Dios habló con Moisés, como si fuera amigo. Dice, cara, cara, cara. Hablaba claramente con Moisés. Una honra que le pagó. Pero después de pasar los días con él, descendió otra vez al pie del monte y andaba con ellos. Estaban asombrados, sorprendidos. Todo el pueblo de Israel le veía a Moisés y algo había cambiado. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda? Su rostro. El rostro. Dice, estaba resplandeciente, ¿verdad? O brillaba. Está bien. Brillaba. Tenemos en los cuadros pintados en siglos atrás, pero de los 1200, 1300, los cuadros de los santos y de los apóstoles. Entonces, siempre tenía, ¿cómo se llama el halo? ¿Cómo se llama en español? Como Aura. El Aura. Aura. ¿Aura se llama? ¿Verdad? ¿No? Que brillan, ¿verdad? No sé cómo decirlo. Entonces, yo pensaba, esto fue algo como de la superstición de ellos, ¿verdad? Como vaganos, así eran. Porque los allá de India, y todos hablan de que cada uno tiene su diosito arriba, y tiene su aura, y dice que tiene cada piedra y cada árbol tiene su aura, así que su energía, dicen, ¿verdad? Si hablan, así piensan. Pero hay un elemento de verdad, en el concepto de que hubo un hombre, no se dice nada de los apóstoles, de los santos, con un rostro que veía. Pero de Moisés, sí, cuando él estaba con Dios hablando, entraba en su tienda, y Dios descendió del cielo, y hablaba con Moisés, y cuando salía, entonces, delante del pueblo, su rostro brillaba. Y en el Nuevo Testamento, según el Corintios dice, que saliendo, entonces, y hablando con el pueblo, puso un velo, porque su rostro brillaba de la presencia de Dios, de Jehová. Pero, con el tiempo, se disminuía, ¿verdad? Y dice el posto Pablo, era como símbolo, porque la ley que Dios dio a Israel fue algo temporario, y iba a terminar, al ver, cuando Dios, como dice Jeremías, en el 31, iba a darles un nuevo pacto. Y cuando dijo el nuevo, el primer pacto que Dios dio a Moisés, iba a terminar. Entonces, tenemos la honra que Dios pagó a Moisés. También dio un honor especial a Elías. ¿Cómo fue el honor que Dios pagó a Elías? Se lo llevó, no murió. ¿Cómo? No murió. No murió. ¿Cómo no? ¿Cómo no murió? Bueno, se lo llevó, no. ¿Hermano? Dices que descendió al cielo. Ascendió, ¿verdad? ¿Cómo ascendió? En una carreta, carroza. Carreta, carroza. De fuego. Dice, vamos a, primero de Reyes. Elías se menciona mucho. Al terminar el Antiguo Testamento. Antes de leer eso, déjame, déjame llevarle al último libro del Antiguo Testamento. Primero. Para indicarles la importancia de este hombre. Siglo después, aquí tenemos, en la última página del Antiguo Testamento, en el medio, ¿verdad? Entre los dos testamentos, Maraquías 4. ¿Ok? Dice, el 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb, ordenanzas y leyes para Israel. Y aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él, Elías, dice, él, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué sería su trabajo, entonces? Volver, ¿qué? El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando Dios no ve el amor de los padres para sus hijos y los hijos para los padres, cuando no hay, cuando no hay este amor y respeto. Entonces, Dios, dice, es tierra maldita. Es maldición. Es bien importante eso. ¿Quién es la madre que no ama a su hijo? Sí hay. Hay mujeres así, ¿verdad? Pero pensamos que es un instinto. Pero no siempre es así. Hemos conocido mujeres que no aman a sus hijos. Y también hemos visto a hijos que maldicen a sus padres. Esto pasa. Pero de todos modos, malaquías, aquí dice, Elías en su trabajo iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. ¿Ok? Entonces, cuando vino a Juan el Bautista, antes de Cristo, decían que él fue esta voz. La voz que clamaba en el desierto, preparando el camino de Jehová. Entonces, tenemos, cuando Jesús fue atrasurado, las dos personas, Moisés y Elías, fueron así, aparecieron con Jesús. Y Jesús, en este caso, brillaba. Jesús mismo tenía el rostro que brillaba. Es el único, el único, el único hombre que la Biblia dice que su rostro brillaba. Y toda su ropa brillaba. Muy blanco. Esto es Mateo 16, o 17. Mateo 17. Mateo 17, 1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y Jesús, dice, resplandeció su rostro como el sol, como el caso de Moisés. Y dice, el 3, y aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 en ramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Entonces, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz los cubrió. Que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él huí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantados y no temáis. Y alzando los ojos, ellos a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, en este caso, Jesús también experimentó lo que experimentó Moisés. Pero vamos a hablar de Elías. Jesús mismo declaró que Juan el Bautista fue el cumplimiento de esta profecía acerca de Elías. Pero, primero, segundo de Reyes. Ahora, vamos a segundo de Reyes. ¿Se acuerdan cómo conocemos a Elías por primera vez? La primera vez que conocemos a Elías fue cuando, por primera vez, Israel tuvo un rey quien se casó con la princesa de Fenicia, de los Sidonios, Jezebel. Y ella, entonces, lo provocó, lo incitó, ¿verdad?, a cometer toda clase de maldad. Y sirvieron a los baales. Entonces, comenzó esta temporada de apostasía, de servir, no a Jehová, sino a otro Dios que se llamaba Baal. La palabra Baal significa Señor. Entonces, fue una palabra que indicaba que el Señor de eso, de aquello, entonces, tenía el Señor de las vacas, el Señor de los árboles, el Señor de los valles, el Señor de la cumbre, de la montaña. Entonces, había muchos Baales, Baales, doble A, Baal. Entonces, pero, la religión no era de Jehová. Entonces, ¿cuáles eran las leyes que dio Baal? ¿Cuáles leyes morales mandó Baal a ellos? Ninguno. No hubo. Una religión sin leyes. ¿Ok? Qué conveniencia, ¿verdad? Una religión que no impone ninguna obligación. Podemos vivir como queremos. Parece libertad, ¿verdad? Somos libres de obligaciones. Toda religión humana busca esta clase de moralidad, de soltar las obligaciones que el verdadero Dios impone sobre nosotros. Pero así eran los Baales, y vemos la consecuencia en el servicio a los Baales. Están estudiando hoy, allá en Israel, los, ¿cómo se llaman? Arqueología. Tienen en los lugares altos, siempre la Biblia habla de los lugares altos, donde tenían altares a Baal. Y tienen estas piedras grandísimas, como en Inglaterra, ¿verdad? Donde como también, como se llaman los drichs, ¿lo conocen, verdad? Los drichs, que eran los paganos de Inglaterra en la antigüedad, y hicieron un círculo de estas piedras, pero son enormes. Pero están paradas, las piedras, ¿verdad? En el medio hay un altar. ¿Y qué hacían ellos en este altar en el medio? Lo mismo que hacían los que servían a Baal. Y los arqueólogos han investigado, porque la Biblia dice que ellos ofrecían sacrificios de los niños en este altar. Ahora están excavando alrededor de estos altares, en los lugares altos. Tenemos fotografías ahora de todo eso. Y han encontrado en vasos grandes los restos de niños, hasta siete, ocho años. Entonces, de niñas, mayormente, son decapitadas o cortadas en el medio. Y se cortan la columna, le matan y están quemadas. Entonces, ofrecían los cuerpos de las niñas en este servicio a Baal. Esto fue muy común para ellos. Así podían ellos llamar a Baal y pedir el favor de él para tener una cosecha buena. Esto fue la religión de ellos. Pero inmoralidad, eran muy inmorales. Eran muy, de muchas maneras. ¿Cómo vamos a ver? Ahora, lo que vemos aquí, cuando Dios envió a Elías, apareció en el primer libro a los reyes. Entonces, dice, en el capítulo 17, dice, entonces, Elías Tispita se llama. Elías Tispita. Esto fue la ciudad donde él vivía. Pero dice, era de los moradores de Galahar. Esto fue al otro lado de Jordán. Dijo a Acap, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, etc. Entonces, Dios, entonces, escondió a Elías por tres años. Apareció, sin aviso, delante del rey Acap y Jehová. Anunciaron, como consecuencia de su idolatría, dice que no habría lluvia tres años y después desapareció. Y un año pasó y no hubo cosecha. Podían comprar, tal vez, comida de otros países, pero dos años pasaron, no hubo agua. Ahora están muriendo el ganado. Están buscando agua y no hay agua. El tercer año están desesperados, están buscando, y hay una orden de matar a Elías. Están buscándolo. Y Acap y su, ¿cómo se llama? Su capitán, el capitán de su ejército, están en dos ejércitos, buscando, buscando, buscando. Y después de tres años, un día, ya está. Está Elías, con valor, frente a Acap. Vamos a tener una competencia de dioses. En esta competencia, se recuerda, es muy famosa la historia. Hicieron sus altares y pidieron que el dios verdadero enviara fuego del cielo para quemar el sacrificio. Estaban ellos en el monte Carmel, que es frente al mar, que se llama hoy en el Mediterráneo, allá en la costa, pero un monte que está muy alto allá. Hicieron sus altares. Pasaron todo el día a los profetas de Baal y sus sacerdotes. No podían llamar fuego al atardecer, en el momento, a la hora del sacrificio de la tarde. Pidió Elías a Dios y envió fuego. Este fue el fin de la competencia. Ganó Jehová. Pero Jehová dijo que iba a matar a Elías. Y Elías entonces huyó. Él estaba bien deprimido. Pero Dios le dio su protección. Y tenemos otras historias de las maravillas que hizo. Pero quería llevarles aquí ahora, al fin de su vida. Cuando Elías huyó de Jezebel, y parecía que todo el mundo estaba al lado de Jezebel, dice, él fue al monte Sinaí y buscó refugio con Jehová allá. Y quedó 40 días sin comer. Y Dios le enfrentó allá, por fin. ¿Qué haces aquí? Dice. Y comenzó a quejarse de que yo, solo yo, está a su lado. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me apoya? Y Jehová dice, ok, tengo tres cosas para que usted haga. Antes de morir, le dio tres comisiones. Tenía que ungir a tres personas para tomar su lugar. ¿Ok? Para llevar a cabo su plan. Tenía que ungir a Eliseo. ¿Ok? En este contexto, en segundo de Reyes, entramos al momento cuando Elías pasa la antorcha a Eliseo. Porque después de una vida de mucha gloria, de mucho poder, ya estableció una escuela de profetas, un grupo. Se llamaba los hijos de los profetas, para llevar a cabo los planes de Dios, anunciar su obra, para enseñar al pueblo la voluntad de Jehová. Llegamos aquí a la segunda de Reyes, nada más aquí capítulo 1, para enseñarle la fuerza que tenía, un ejemplo. Leyendo versículo 2, 1-2, capítulo 1, versículo 2. Y Ocosías, esto es el hijo de Acab, Acab ya se murió. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en San María, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, Ir y consultar a Balsebú, Dios de Cron, si he de asanar de esta mi enfermedad. ¿Suena familiar esta palabra? Balsebú. El Sefú, ¿no? Sí. ¿Dónde encontramos esta palabra? Referente a Satanás. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Sefú. Decían que Jesús echaba fuera demonios por medio del poder de este Dios, ¿verdad? Aunque ellos, es decir, que él era príncipe de los demonios. Acuérdense que los dioses de ellos eran demonios. Ellos servían a los demonios. Esa es una historia larga. Muy bien. Dice entonces, el 3. Entonces, el ángel de Jehová habló a Elías de Ispita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de San María. Y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Balsebú, Dios de Ecrón. Ecrón es una ciudad de los filisteos. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey y le dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, ir y volveos al rey que os envió. Y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Balsebú, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces, él les dijo, ¿cómo era aquel varón? ¿Cómo era? ¿Qué encontrasteis? Os dijo tales, y os dijo tales palabras. Y ellos les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ¿ok? Vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, ¿qué dijo el rey? Entonces, él dijo, es Elías. Elías, el rey, lo conocía. Siempre fue un aguijón, una espina para los, para Acab y para sus hijos. Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba y aquí, que él estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, si yo soy varón de Dios, descienda fuego de cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego de cincuenta y descendió fuego de cielo y que los consumió a él y sus cincuenta. Muy bien. ¿De qué manera? Están, han enviado soldados para arrestar a Elías por haber dicho qué. ¿Verdad, verdad? ¿Ok? Pero, no les gustó, no les gustó. Volvió el rey a enviar el otro capitán de cincuenta con sus cincuenta y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. ¿Qué estaba pensando, Josías? ¿Verdad? ¿Fue una casualidad que el fuego descendió y consumió de cincuenta? ¿Una casualidad? ¿Verdad? Entonces, vuelve a enviar otros cincuenta. ¿Qué tal que da, verdad? Y le respondió a Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego de cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego de cielo y lo consumió a él y sus cincuenta. Volvió. Tercera vez. Volvió al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y subiendo que aquel tercer capitán de cincuenta se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sean de valor delante de tus ojos, mi vida, y la vida de estos cincuenta siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces, entonces, el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él le levantó y descendió con él al rey. Entonces, ¿por qué no mató a estos cincuenta? ¿Qué diferencia hay entre los tres grupos de cincuenta? ¿Qué diferencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no mató a este tercer capitán? Él vino para arrestar a Elías, como los primeros dos. Se puso de rodillas, ¿no? Se puso de rodillas. Delante de Elías. Entonces, si el primer capitán hubiera puesto de rodillas delante de Elías, tal vez, Dios no hubiera matado a él. La cuestión aquí es reverencia para Jehová. Porque, ¿quién era Elías? ¿Quién era? Un hombre. Pero hombre de Dios. Varón de Dios. Como cualquier otro hombre, no es más digno de cualquier otro hombre. Pero, él había hecho la obra de Dios. ¿Por qué quería matar a Elías? Porque lo que Jehová había dicho. No por lo que había dicho Elías. Tenemos lo mismo hoy. Tenemos la persecución de cristianos. Tenemos a cristianos que sufren mucho por su fe. ¿Y por qué? ¿Por qué hay gente que aborrecen a los cristianos? ¿Por qué? Cuando cristiano nada más habla lo que la Biblia dice. Condena sus pecados. Es muy legalista, mi amor. ¿Por qué condena pecados? ¿Quién es usted? ¿Quién condena pecados? Dios. Pues es la palabra de Dios. Ok. Tú no es Dios. ¿Pero qué haces? Proclama. Uno que proclama la palabra de Dios no es Dios. Pero los que no quieren a Dios persiguen y odian al cristiano. Si queremos paz, nos quedamos mudos. Si queremos estar muy bien con los demás del mundo, podemos quedarnos mudos. ¿Verdad? Pero el Señor no nos permite quedarnos mudos. Tenemos que abrir la boca y cuando abrimos la boca habrá problemas. Ok. ¿Ya nos tocaron la puerta? Vamos. Estamos luchando para captar el concepto de algo que pasó en el mundo físico que tenía implicaciones para la eternidad. Tenemos que imaginar el ser Jehová, Dios, el Creador, tan grande, tan enorme que creó los cielos y la tierra. Y el poder y la gloria que debe tener es algo que no podemos nosotros imaginar. El concepto de la justicia de Dios es que Dios hace todo con orden, conforme a las leyes, y no puede Él apartar. Dios mantiene todo conforme a su orden. No puede mentir, no puede hacer promesas sin cumplir. Así es Dios. Es su naturaleza. Entonces, cuando Dios desciende a la tierra de alguna manera, sea por ángel o sea por otra manifestación, siempre es una acomodación. No sé cómo se puede decir, condescender, ¿se puede decir? Es el sentido de acomodarse a nuestro nivel de pensar. Entonces, tenemos en la vida de dos hombres aquí, Moisés, por medio de él, Dios entregó su ley a una nación escogida para que ellos pudieran ser como el pueblo, un vehículo por el cual Dios podía enviar el Salvador al mundo, su propio Hijo, para morir en la cruz. Entonces, haciendo eso, Dios escogió a Moisés para ser como un siervo fiel, para recibir comunicación del cielo, y para que el mundo sepa el efecto de estar en presencia de Jehová, recibiendo la gloria de sus palabras, dice que es su piel, la piel de su cuerpo, el rostro y la piel, todo brillaba. Brillaba. Hubo una resplandecencia en su cuerpo. Ahora, en la historia de Israel, pasaron muy rápidamente, después de pocos siglos, Moisés en el año 1500 a.C., ahora pasamos a los días de Elías, estamos en los días como de que 800 a 700 años antes de Cristo, pasando de 15 hasta como 7 siglos, algo así. Ya 6 a 7 siglos después, tenemos una historia de Israel que desciende más y más, volviendo a los, pues, a las costumbres malas de los hombres que Dios quiere salvar, de la idolatría, el paganismo, la superstición, la inmoralidad, la guerra. La historia de los hombres siempre ha sido de guerra, de matar, de matar a los niños, de matar a las mujeres, de matar a los hombres en los campos de batalla. El racismo, prejuicio y odio, un mundo lleno de corrupción, judicia. La lista se encuentra en Romanos 1. Dios quiso salvar al hombre de sí mismo, de sus propios pecados. Cuando Israel comenzó a descender a Baal, a la región de Baal, envió a un hombre muy especial, un profeta. No fue el único, envió a otros. Pero es que en el momento de crisis, parece que Dios envió al Espíritu Santo en abundancia para rescatarles. Como dice Jeremías, enviándoles temprano, repetidas veces, para rescatarles, clamando a ellos para salvarles de su corrupción. Envió a Elías y le dio, pues, Elías fue como Moisés, un hombre de valor, un hombre humilde, un hombre urgente en su entrega al Señor. Vino del otro lado del río de Galán. Entonces cruzó el río y apareció sin aviso delante de Acab y Jezebel y los condenó, nada más, con pocas palabras, diciendo que no habría lluvia sin palabra de Dios, sin palabra del profeta. Y por tres años no hubo lluvia. Entonces después, con la oración de Elías, llegó la lluvia otra vez. Tanto poder tenía Jehová, pero por la boca de Elías. Y tenemos varias señales, una abundancia de milagros y de prodigios. La historia del Antiflustrimento no es una historia llena de prodigios y de milagros. Viene de vez en cuando. En el tiempo de Moisés hubo mucho milagro, mucho señal. Otra vez en los días de Elías. Mucho milagro, mucho prodigio, muchas señales. Dios quiso despertarles de su sueño. Anunció a Acab que él y toda su descendencia iba a terminar, a acabarse. Entonces, un poco después de la historia de Carmel, tenemos la historia de cuando Dios le avisó, el rey de Siria, el enemigo de Israel, estaba siempre enviando ejércitos para afligir a Israel y robarles de las ciudades del norte. Entonces, Dios envió al profeta y le dijo qué hacer para vencer a los enemigos y lo hizo. Y Acab, entonces, llegó a ser campeón de Israel porque Dios le ayudó. Y después, entonces, ven a Arad de allá de Siria y dijo, pues Jehová es Dios de los montes, no de los valles. Entonces, vamos a pelear en los valles. Entonces, Dios, el próximo año, vino con otros ejércitos y entonces Dios le dio otra vez victoria a Acab. Por eso, porque este rey de Siria había dicho, Jehová no puede ayudar a Israel en los valles, pero los venció otra vez. Estaba, entonces, preso el rey y el rey se humilló delante de Acab y llamándose a sí mismo como su siervo, su siervo, soy su siervo. Entonces, Acab, sin permiso de Dios, hizo pacto con él y le soltó. Y tenemos, entonces, a Elías, le dice, esto fue un gran error. Entonces, nunca podrá, entonces, tener libertad de este hombre. Y Dios le dice que él iba a morir. Dice que le dio a él libertad. Bueno, no tenía permiso de darle a él libertad. Le dio su vida. Entonces, vas a pagar con su propia vida. En aquel momento, cuando dijo eso, llegando a su, a su, a, castillo, su palacio, estaba deprimido. Como un niño. Y no quiso comer. Estaba muy triste. Y Jehová dice, ¿qué está pasando? Pues, estaba así, triste y deprimido. Y viendo abajo, vio una viña, la viña de Nabor. Y pensó, me gustaría tener un huertito aquí de legumbres. ¿Ok? Quiso tener su propio. Dice, ofreció comprar esta viña y darle otra viña mejor. Pero fue la heredad de sus padres. No quiso venderlo. No, no tenía el derecho de vender la heredad que tenía por derecho de sus padres. Entonces, estaba deprimido. Aún más. No podía tener lo que quería. Jehová dice, no te preocupes, yo voy a, yo voy a darle la viña. Entonces, en el nombre del rey, tomó el anillo, el sello del rey, ¿verdad? Escribió una carta a los ancianos y a los principales de la ciudad de Nabor, donde vivía este hombre. Dice que ellos, mandó a ellos encontrar dos hombres, hombres mentirosos, hombres inútiles, que ellos dijeran que Nabor había mal dicho, mal dicho, mal decido, ¿no es? Mal decido. Entonces, a Dios y al rey. Entonces, había blasfemado a Dios y al rey. Entonces, lo apedrearon. Entonces, ahí dice, Jezebel, la viña es tuya. Vaya, en su herencia. Ya estaba Nabor apedreado injustamente. Entonces, nos menciona aquí que esta Jezebel podía provocarle o incitarle a él con mucha maldad. Y esto fue uno de muchos ejemplos de eso. Pero en el momento de heredar su viña llegó Elías. En aquel momento él dice, Jehová había deparado en esta viña, en este lugar de Nabor dice que los perros van a lamer su sangre. Además, van a comer el cuerpo de Jezebel aquí, por lo que había dicho. Aquí, en Segunda de Reyes, estamos hablando del hijo de Jacob y Jezebel o Josías. él fue el primero de los hijos de Jacob y de Jezebel. Porque también dijo Dios no iba a tener descendencia, Dios iba a acabar con todos. Ahora tenemos la muerte de Ojosías. Lo que tomó su lugar se llama Joram. Joram tiene otro corazón, él llega a ser un aficionado de Elías. Le busca, le quiere mucho a Elías, Joram, pero vive siempre bajo esta sentencia de que él también iba a morir de una manera en de la batalla y él fue también matado cuando Jeú lo tomó su lugar. Pero quería que leamos ahora capítulo 2 cuando Eliseo tomó el lugar de Elías. Aquí tenemos la visión de la ascensión de Elías. Aconteció que cuando quiso que Jehová alzar a Elías en un torbelino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. Gilgal fue ellos salían de Betel descendieron al valle ok en Israel en el centro hay una hay una sierra que corre de norte a sur está muy alto como a a nivel de aquí de Birmingham y otros serán otros como casi mil pies más más arriba y el valle abajo muy cerca Gilgal allá en el río Jordán al lado del un poco al norte del mar huerto entonces está igual distancia debajo del nivel del mar ok de arriba abajo estamos tenemos que bajarnos como tres mil pies está muy abajo ahí está Jergal donde hizo él hizo pacto con dios cuando cruzaron el río por ahí un año fue grande y ahí estaba la ciudad de Jergal dijo elías ahí eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel eliseo dijo vive ahora vive en tu alma que no te dejaré descendieron pues a Betel ok ahora Betel está en el monte salieron ahí los hijos de los propietas y estaban en Betel le dijeron sabes Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y él dijo si yo lo sé callar y elías le volvió a decir eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y él dijo vive a Jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a Jericó Jericó ahora están 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 cerca de Gilgal subieron de Gilgal a Betel ahora descendieron otra vez a Jericó que está cerca del río Jordán sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti él respondió si yo lo sé callar y elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y le dijo el hijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos esto es una forma de juramento como Jehová vive como Jehová es mi testigo dice no voy a dejarle no voy a separarme de ti está diciendo entonces cruzaron dice fueron pues ambos el siete vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas ya hemos dicho en los días de elías comenzaron a tener estos grupos que se llamaban los hijos de profetas fue mucha actividad del Espíritu Santo entre ellos se dice se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán ok están lejos ahora están elías y eliseo en la ribera del río Jordán cerca de la boca del mar muerto dice tomando entonces elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado elías dijo a eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí por 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 el poder espíritu santo dobló su manto hizo como hizo Moisés se recuerda como también hizo cuando hicieron los discípulos los perdón los sacerdotes cuando Josué los guió para cruzar el jordán cuando entraron se recuerda cuando los sacerdotes pusieron sus pies en las aguas del jordán comenzó a acercarse y a hacer como otra vez como muros de agua en los dos lados y cruzaron esto fue el tiempo de la inundación del río una maravilla enorme en este caso el río jordán está en la parte más más hondo está más honda entonces están cruzando en tierra seca como Israel había cruzado en la historia 700 años antes que pide Eliseo una doble porción de tu espíritu sobre mí tenemos este lenguaje varias veces en la biblia en la lengua hebrea el concepto de doble porción habla de la escala ponemos aquí ponemos peso aquí y peso aquí o pesas pesas vamos a pesar algo en un lado y ponemos pesas en el otro lado para para que haya balance ok hay dos porciones cuando dice quiero una doble porción dice que quiero lo mismo aquí está la porción de Elías Eliseo dice quiero no es que quiere tener doble lo que tenía Elías no es que quiero tener lo que usted tiene basta con eso no fue exageración de Eliseo quería tener porque fue suficiente lo que Dios hacía por medio de Elías fue del poder de Dios no había límites en lo que hacía llamaba fuego del cielo varias veces increíble el poder que tenía también levantó a los muertos cada señal que hizo Elías adelante en la historia también hizo Eliseo y aún más entonces dice cosa difícil has pedido si me vienes cuando fuere quitado de ti será hecho así más si no no y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego ok un carro de fuego con caballos como puede ser porque 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 este carro no no quemó a Elías porque no se quemó y desapareció en cenizas porque esta es la forma para describir la gloria del carro que descendió del cielo parecía carro de fuego es como cuando Dios descendió del cielo como fuego en fuego y humo la presencia de Dios siempre así se manifestaba la gloria de Dios se manifestaba a Israel una columna de humo por el día y por la noche una columna de fuego pero cuando Dios enviaba fuego si podía quemar verdad porque Dios había quemado a quien Nadabia había quemado aquí los 50 que venían para arrestar a Elías dos veces quemó a 50 envió a otros 50 y quemó a ellos entonces si Dios podía enviar y también cuando hicieron el sacrificio envió fuego del cielo para quemar el sacrificio entero allá en el monte de Carmel pero en este caso carro de fuego y caballos de fuego el infierno se describe como como que un lugar de de fuego que nunca se acaba así así se escribe el infierno el lugar del valle de inúm gena el infierno lugar de fuego esto es el fuego que consume pero estamos hablando de almas de hombres y los los las almas de los hombres que tienen inmortalidad no hay fin dios le dio a elías un cuerpo inmortal tal vez como dice primera corintios quince en la reyección primera de quince primera de corintios capítulo quince dice en el versículo cincuenta y uno y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados ok elías no durmió verdad no durmió si jesús viene antes de la muerte de nosotros dice no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos ok en un momento dios transformó a elías le transformó en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán necesitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria de otro modo como es que el cuerpo de elías soportó el carro de fuego o tal vez no fue fuego parecía fuego pero como podía elías ascender al cielo sabemos que cuando ascendemos llegamos a cierto nivel que pasa que el cuerpo no aguanta verdad se explota se congela como hielo se explota es que el cuerpo de nosotros no puede aguantar la vida fuera de la tierra cuando salimos en el espacio tenemos que poner equipo especial para guardar el calor del cuerpo y protegernos de los elementos afuera sabemos debe haber un cambio del cuerpo y así fue con elías y dice y aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos y elías subió al cielo en un torbellino entonces un torbellino también describe el drama del momento que es lo que vio Eliseo Eliseo vio primero el carro y los caballos ahora que un torbellino ahora le lleva de la tierra viendo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes al sol luego el manto de elías que le que se le había caído y volvió y se partó a la orilla de Jordán entonces aparentemente cuando subió elías algo se había caído ¿verdad? es que su cuerpo dejó para atrás su ropa dejó para atrás que su manto el manto de elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el dios de elías? esto sería la prueba ¿verdad? si él hubiera recibido la promesa al ver la salida de elías y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó el liceo viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de elías reposó sobre el liceo el espíritu de elías ahora miren reposó sobre el liceo esto es la doble porción entonces vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron y aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes vayan ahora y busquen a tu señor quizá lo ha levantado al espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle y él les dijo no enviéis mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo enviar entonces ellos enviaron cincuenta hombres los cuales lo buscaron tres días mas no lo hallaron queda la sospecha tal vez tal vez Eliseo lo llevó a Elías a un lugar y lo mató y lo robó de su ropa para aprovecharse de la magia de su de su manto no no fue así cuando volvieron a Eliseo que se había quedado en Jerico él les dijo no os dije que yo no fuese fuese y los hombres de la ciudad dijeron Eliseo he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve mas las aguas son malas y la tierra es estéreo entonces él dijo traerme una básica nueva poner en ella sal y se la trajeron y saliendo él a las manantiales de las aguas echó delante la sal y dijo así ha dicho Jehová yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad y fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo las aguas de las manantiales de Jerico todavía están podemos ir hoy si quieren podemos ir allá ahí está la ruina de Jerico hay la Jerico antigua y la nueva hay otra ciudad nueva de Jerico pero la antigua y las manantiales es que es desierto todo es desierto no hay lluvia pero aquí cerca no está muy lejos el mar muerto aquí está están manantiales y por eso hay otra ciudad de Jerico pero aparentemente pasaron un tiempo cuando las aguas eran malas pero Dios sanó las aguas dice el 23 después subió de allí a Betel subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo calvo sube calvo sube eso fue alabanza o que burla una burla de que aparentemente el exeo fue un hombre con mucha mucho cabello verdad muy calvo muy calvo estaba entonces se burlaban de su apariencia en vez de que alabarle honrarle como porque porque fue profeta de Jehová y ellos allá en Betel fue un centro una vez más un centro del culto a pues Baal y a la idolatría siempre tenía mucha apostasía en aquella región entonces los jóvenes se criaron allá con un ambiente todo el mundo sabía la idolatría es la religión de moda porque cualquier nación Egipto no importa Persia todas las naciones alrededor de Siria todos ellos adoraban a los ídolos y estos locos aquí los profetas de Jehová condenaban la idolatría entonces ellos se burlaban de los profetas tan extraños que condenaban la idolatría calvo sube calvo sube decían ellos dice muchachos no está hablando de de chiquitos no están hablando de jóvenes hombres tal vez de 20 25 edad años de edad y él mirando mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos de allí fue a monte carmelo y allí volvió a Samaria ¿qué? nadie se puede meter con los ¿cómo? se mete con los mensajeros de Dios sí estaba maldiciendo el mensajero de Dios dos osos ¿cuál clase de osos? aquí tenemos los chiquitos los negros ¿verdad? ¿qué clase de osos tenían ellos? los eran muy grandes aparentemente no eran los chiquitos no los inmensos estos que en el norte en el oeste de hoy los que se llaman risley bear los de café que tienen aquí ¿cómo se llaman los no? la joroba la joroba joroba aquí en la espada es típico del oso que aparece en los dibujos de esta tierra hacen como en los diseños de las casas con vidrio ¿verdad? que ponen en el piso en pedazos y hacen como ¿cómo se llaman estos mosaicos? ¿se llaman? mosaicos 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 tienen muchos osos en sus mosaicos y siempre tienen esto ¿cómo se llama? joroba joroba aquí porque no son estos chiquitos de los negros son estos de como los ocho pies ocho a nueve pies están grandísimos más grandes que los polares sí entonces dos de estos osos salieron ahí del bosque los demoraron dice ellos salieron del monte dice pero la palabra aquí se refiere al bosque porque había árboles en aquel entonces yo sé que hoy día cortaron los árboles y difícil encontrar pero en aquel pero aquí estamos donde en Betel aparentemente en la antigüedad había mucho bosque en dos lados entonces salieron del bosque de los árboles estos dos grandes gigantes osos y despedaron a los ¿cuántos? 42 y dos 42 jóvenes los despedazaron a ellos dice entonces de allí fui al monte Carmelo Carmelo allá en la costa donde hubo este monte de la competencia con con Baal donde Elías había vencido a ellos con fuego del cielo y volvió entonces a Samaria la región donde estaba el palacio del rey